No te atrevas a decir que fue todo un sueño Ni una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Si te lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos tendrosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme sola Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces falta de mi vida Te ha bastado una noche con otra Para echarme la arena en los ojos Y él abrirá la puerta hoy para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme sola ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Aquella obsesión de tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme sola ¿Quién va a quererme?